El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Pero claro, estamos tan ocupados en buscar valores externos que no nos damos cuenta de lo que realmente importa. Pero esto es importante. Bastaría con decirlo para que todo cambie. Pero usted lo dijo. Usted lo explicó perfectamente. Usted lo explicó perfectamente. Debías convertirte en señor de ti mismo. Navegando por estas calles observando desde otra perspectiva. Son demasiados deambulando con esas vendas mentales por las grandes avenidas. No cualquiera tiene los huevos de escupir sobre las hojas lo que el alma y mente dictan. Nombrados locos por haber el tercer ojo nuestro en tus categorías. Ya no se cierra ni con vallos de agua fría. Cuando comprendas de la vida tu interior y su sentido. Tal vez hayas trascendido. Tal vez hayas trascendido. Bebe un trago. Es el retorno al infinito. En un definero suspiro. Mis pensamientos y preguntas con destino hacia la nada. Estas letras para mí mismo dedicadas de ti mismo. Eres la presa, el cazador y la carnada. Un animal pero no voy con la manada. En círculos las caminatas vas perdido. Y aunque grites son tan mudas tus palabras. Se preguntan sobre mí. De lo que soy. Si acaso tengo religión. Si ejerzo alguna profesión. Si es que le temo al reloj. No entenderá ni me da igual. Fiel a mi mismo cabrón. Solo yo sé por dónde voy. De los rebeldes escritores. Por las noches de la luna y las estrellas observadores. En un mundo donde la violencia y muerte rondan los alrededores. Del universo aprendiz. Mantengo gris este matiz. La realidad más allá de tu nariz. El despertar es esencial. Es la raíz. Segunda. Ahora. Un con llevar de armas. La antipok verbal har entre tus pendantos. θη o apelas powers. Estás y riesgo. De las primeras espíritas 되고�나. делают. Estás y riesgo. Estás. Estás según laouts Pacautura. Estás. Estás. Los tenis viejos por vagar en los desiertos De concreto siempre solo Cargando el peso de los fallos y me la colían los hombros Tiempos antaños de alegría que se vuelven solo escombros Con la tristeza flor de piel Perdí la cuenta de las veces que afligido y pensativo me encontré Sentado a solas con la mente tan inquieta En alguna sucia banqueta o en la banca de algún parque Seducido por la noche malgastando horas y horas Hasta que se hiciera tarde Una existencia irrelevante Otro amante del cielo gris La sensación al despertar no era feliz Transcurriendo meses y años se mantenían off mi switch Cada pensamiento suicida se oculta tras las sonrisas Las calles fieles y abandonadas me reclaman para disfrutar su brisa De niño quieres ir deprisa cuando creces Depresiones te acarician Ingerimos líquido etílico y de vuelta a los episodios más trágicos Algo que siempre está presente Como los remordimientos de un veterano alcohólico Son malestares cíclicos Los tiempos hoy no son tan buenos aunque parezcan mejores Soy discípulo de mis propios errores Todos vivimos tan cautivos entre traumas y temores El tiempo mata sangre fría Siempre llegan de golpe y te deshacen Siempre llegan de golpe y te deshacen Aunque creas que eres fuerte Algo dentro de ti se rompe Tantas las tardes contemplando como llueve Lágrimas sobre los charcos se disuelven y lo incoloro me envuelve Dolor tatuado en el pecho y en la mente 2002 y 2007 El 2015 tampoco se olvidará lo que se fue no volverá Son situaciones de mierda Echo de menos esas charlas que ya no existen más Y avanzando el calendario ni memoria tan presente Siempre estás Siempre presente Siempre Mis ojos quemaron las vendas, siempre alertas, sigo esquivando las trampas, sin salvavidas En un mar de adversidades, coexistiendo con autómatas, voy 100% preparado, aunque camino inadaptado sobre este mundo tan raro Mis ojos quemaron las vendas, siempre alertas, sigo esquivando las trampas, sin salvavidas En un mar de adversidades, coexistiendo con autómatas, voy 100% preparado, aunque camino inadaptado sobre este mundo tan raro Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más La mirada en el objetivo, sin importar lo que pase, a los oídos de quien deba llegar, es el alcance La simple idea de provocar en tu cerebro algún percance, es algo que me satisface Soy el alumno y el maestro de mi clase, llamada vida Frecuentemente los problemas para arriba, corralado en callejones, siempre buscando salidas Ojos abiertos con criterio y el instinto, solo guían este mundo de robots, sin mente propia representan mayoría Es algo atroz, en la TV aún confía, mentes cautivas, en batallas no hay regreso Vidas virtuales o concursos de belleza, en sus redes viven tan presos Buscando una falsa grandeza, se pierden en el proceso, entre mar y de porquería Se deben nadar con destrezas, y hunden con su propio peso Quiso arrastrarme en la corriente de ciegos, pero vivo de la soledad obsesos Una mente que está despierta, sella tiempo Una visión de rayos X, el poder del entrecejo Sigan con sus fotos princesas, yo sigo con estos temas Depredadores de la mente, vulnerables, muchas presas Y aran esclavos de un podido sistema, desde que eran solo espermas Mis ojos quemaron las ventas, siempre abiertas, sigo esquivando las trampas Sin salvavidas, en un mar de adversidades, coexistiendo con autómatas Voy 100% preparado, en camino inadaptado, sobre este mundo tan raro Mis ojos quemaron las ventas, siempre abiertas, sigo esquivando las trampas Sin salvavidas, en un mar de adversidades, coexistiendo con autómatas Voy 100% preparado, en camino inadaptado, sobre este mundo tan raro Con todo en contra, quedas fuera de combate Tan difícil levantarse, tomas aire y otra vez para adelante No sé si lo que digo entiendes, sientes dolor en las sienes No pierdo el tiempo, siempre actúo y te observando Te mantienes preso entre tus propias redes Con seriedad desde el inicio, siempre al borde del desquicio Mente inversa en otro sitio, todos temiendo al precipicio Gente de mierda se va, mejor me alegro Son estorbos, me da igual si no hay apoyo Yo estoy al tanto de mis logros, con eso basta Tal vez por mi ni un peso dar, miran mi atuendo y les provoco desconfianza Claro que anduve por el barrio, sin embargo desgasto los diccionarios No me siento especial, nadie enloquece en realidad Pero se exceden de ordinarios, siempre tranquilos Pero al tiro en cada parte que andamos Con el sommer escrito, rompiendo puertas cada vez sea necesario Nos desahogamos en los cuadernos Para evitar que la madre se pierda inteligencia Suelto los verbos, por las lucidas, lanzados con fuerza Daños internos, aunque en la hoja se escriban No evita que duela No evita que duelan Rope la dosis, muy adictiva Seguimos seguros, puliendo la rima Sobre el barrio, el caminado El judas enseña su mejor sonrisa En vida de Jotos se envían a otros Se fuman un toto, se siente muy gastear Juegan a dilos, es que es importante este mes salir de su zona Mucha borrega, estate alerta Esto no es broma, tira esquina para esas bombas Sienta bendita evolución en la otra rola Hablo de esto, hablo del otro si a nadie incomplaza No perjudica a grabar con el chico explotando cada renglón Nada más chicas, chulos raps Prendiendo la mecha, hola, mire, digo, caminando Sin su reserva estamos soltando Que nos fluyen, le hunden sus letras Poyamos, velo y el rap Que andamos armando rimas seguras Locura, 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 locura Se lo mete, cruda, realidad, calidad, variedad, seriedad Chocaba, boeleo, unidas, nueve más Procesando líricas, muy ricas, notificas, magníficas Están derritiendo bocinas Escribe loco, es libre esto Uno se va, otros bien puestos Al mando al mic, ya no lo dejo Ya no lo dejo, siempre ando high Siempre ando high, ya sabes como Es libre esto, expuesto está En nuestros textos, mi aliado el mic Ya no lo dejo, ya no lo dejo El débil guy, el débil guy Escribe loco, es libre esto Uno se va, otros bien puestos Al mando al mic, ya no lo dejo Ya no lo dejo, siempre ando high Siempre ando high, ya sabes como Es libre esto, expuesto está En nuestros textos, mi aliado el mic Ya no lo dejo, ya no lo dejo El débil guy, el débil guy Pluma y cuaderno redactando realidades Las verdades que a los no aptos incomodan Haciendo a un lado vanidades Líneas que hacen que las neuronas se aturdan Ovejas dentro de este círculo no caben Después contáctame si es que quedaron dudas Muchilladas verbales al que cree que todo es rosa Al que se niega a aceptar que la vida Tiene su parte dolorosa y horrorosa Desagradable como cagada en tus muelas Un trozo de podrida carne encajado entre tus muelas La consecuencia es que despiertes del letargo Aunque te duela reventando tus oídos Es la idea Abriendo cámaros metales Cuento con más y una llave acabarás Poniendo en duda todo lo que crees que sabes Mirarás de otra manera cuando salgas a las calles Observando cada detalle Mirica cruda indigerible retumbando en tu cerebro Para más digno la incomodidad audible Si esperabas vacíos versos a la basura en tu estéreo Mirica cruda indigerible retumbando en tu cerebro Para más digno la incomodidad audible Si esperabas vacíos versos a la basura en tu estéreo Tinta plasmando las temáticas Que arrebatan el sueño por las noches pesadillas Planeta tierra infestado de polillas Desesperadas por llegar a ser luciérnagas Cuando ni un poco brillan Acantilados de ignorancia Muchos jugando en la orilla Batazos a las costillas De los idiotas que desean vivir la vida De un idiota que es la copia de la copia De otro idiota que carece de ideas y mente propia Total respeto al que es real Y así mismo se es leal Básicos códigos de vida Para mantenerse libre es crucial Una alta escala en palabras De la puta falsedad de hipocresía Quiebra las copas Ya lo había dicho y lo reitero Regido por mis propias normas Mirica cruda indigerible retumbando en tu cerebro Para más signo la incomodidad audibles Y esperabas vacíos versos a la basura en tu estereo Lírica cruda indigerible retumbando en tu cerebro Para más signo la incomodidad audibles Y esperabas vacíos versos a la basura en tu estereo Lírica cruda indigerible retumbando en tu cerebro Para más signo la incomodidad audibles Y esperabas vacíos versos a la basura en tu estereo Tu estereo La basura en tu estereo La basura en tu estereo La basura en tu estereo A ti no cabe Yo ni un te vivido solo Detesto a todos estos cobardes que huyen de ella Escafan como bebés chillones porque tienen miedo de dejarse acompañar Pero yo, tengo un noviazgo con ella Cuando te haces acompañar en la perra sonida Tu cabeza se pone a dar vueltas como loca Y con cada giro, empiezas a ocupar más espacio en el vacío Entonces, tu cráneo se desdobra y se abre como una flor Y entre gloria esa materia opaca Sin luz, donde la vista se detiene Tu cráneo ojo puede ver el más allá Tomé terapias en botellas de cerveza Una mujer me vio llorar, no me avergüenza Tal vez pudiste darte cuenta Que no es sencilla la salida en los laberintos del alma y la cabeza Incomerables las derrotas cuando a ti mismo te enfrentas Quiero estar solo Ambiente pálido, hasca y como en otoño La vida una fugaz estrella, somos polvo Viajando libres por todo el inmenso cosmos Solo son isdias infelices, quiero ver las nubes grises Creíste matar la mala hierba y no arrancaste las raíces Son tan escasas las personas que hacen más de lo que dicen Los actos gritan, las promesas son un chiste Esto perdura en el olvido Quizá no recuerden mi esencia cuando ya me haya ido Esto perdura en el olvido Quizá no recuerden mi esencia cuando ya me haya ido Ya no interesa la edad Volé entre sueños al espacio Buscad de motivación Con miedo de despertar Ya se esforó la razón En las palabras y miradas conoces la frialdad En el pecho contracción desbordada en un renglón Otro día se va con el viento sin ninguna novedad Miro la noche que cae En la garganta más de un nudo Trago amargo con el mudo También miré de ese lado del que quiso y nunca pudo Un par de páginas he quedado al desnudo Emana desde lo profundo También fui una vez sin rumbo Lágrimas sin duda del mundo Dudas y dudas sin fin La falsedad está en ruin Imaginando esa silueta mucho tiempo perdí Las heridas cicatrizan pero algunas guardan pus Necesidad de reflexión en una habitación sin luz Llegar al tiempo de largarme y no tarda el autobús Esto perdura en el olvido Quizá no recuerden mi esencia cuando ya me haya ido Esto perdura en el olvido Quizá no recuerden mi esencia cuando ya me haya ido Esto perdura en el olvido Quizá no recuerden mi esencia cuando ya me haya ido Esto perdura del olvido Gracias por ver el video Solo trata de darte cuenta de la verdad Avanzando en cámara rápida Si fluye tu existencia Enfiltrado entre la colmena Nadie advierte mi presencia El tercer ojo siempre alerta En tu sistema que controla Conciencias que no despiertan No se pueden mover los hilos Cuando ya no hay marionetas Todo se encuentra establecido Ya moldado, diseñado Así no miras tu interior Conocimientos primordiales Espiritual, conexión Naturaleza majestuosa Del universo, recreación El viento, el bosque, las montañas Vital lluvia y las estrellas En todo momento hablan A una especie enajenada En tu pantalla Mantén fija la mirada Por favor no te distraigas Sigue viviendo en la malla Un celular como deidad Se coloca sobre un altar Muchos seres siniestros Inclandan la realidad Asesinan tu sangre fría De la glándula pineal Dentro de ti habita un maestro El renacer del potencial Cuando te salgas de la fila Aprenderás a cuestionar cada verdad Tú darás de esta realidad Y su superficialidad Donde sea malo material Y madre tierra Es tratada con crueldad Suena tan trágico En la ciudad el aire es tóxico Y el ser humano ya es sintético Felicidad artificial Vidas de plástico Miro individuo sin criterio Cerebros en cementerios Han perecido Consumidos por lo externo No cualquiera puede verlo En una esfera de caos Solo sobrevive el más fuerte Mentalmente indispensable Es sumergirse internamente Y reencontrar la energía cósmica Meditación natural Flujo esa es la práctica Mundo inorgánico El influjo que a la humanidad salpica Donde otra ruta En esa mierda no aplica En tu rostro sientes la brisa Y miras todo de una manera digida Es imposible eso Todo eso Es porque llegan a un momento Donde no pueden ver más allá Mis abuelos también Lo perdieron Mi abuelo Un momento en el que les enseñaron Que estaban desconectados Ante los ojos de esas ratas La pobreza es invisible Largas jornadas del guerrero Campesino por un pago miserable Familias luchan diariamente Nunca se quitan los puentes Y así el hambre no incremente En el gobierno los farsantes Sus mentiras son palpables Se perciben en todas partes Mira la cara del cinismo En su máxima expresión Algo practicado hace siglos Gobernante sinónimo de ladrón El pueblo grita Causa sismo Su escudo es la represión Rap de la libertad Del himno En sus frentes Estas balas de expansión Vendieron su alma al dinero Perdieron autorrespeto Son parásitos Sus intereses Lo primero Con otro infame decreto Acto ilícito Gente buscando que tragar En un espinoso sendero Para nadie es un secreto Es algo explícito Tergiversaron el concepto de poder Su objetivo principal Cuenta bancaria Grandecer sin importar A cuantos requieran joder Contra el repudio de millones Que chingados van a ser Rompiendo el yugo De la manipulación Ineficaces Sus tácticas de control Aunque pretendan someter Seguimos alzando la voz Ya son muy pocos Los que creen En sus caretas de amistad Brindan su mano Hijos de puta Esa mierda Nos insulta Su mentira es absoluta Les brindo bien amistad Les brindo mi enemistad Una doctrina de abusos Asesinos de derechos Creen tener autoridad Inocentes viven Reclusos indignantes Son los hechos Mutilan la integridad Miran los medios Más discursos Miles de sueños Maltrechos No se oculta la verdad Son el silencio La ignorancia Sus aliados La ambición Los volvió esclavos Cuantos barrios Olvidados Y engañados De ilusiones Despojados En lágrimas Refugiados Un futuro desahuciado Quieren hablarnos De justicia En la balanza Por favor El malestar A diario avanza Otra amenaza Nueva ley A su favor Y vuelven a clavar La lanza En su sistema Repulsivo Me declaro subversivo Manifestando resistencia Vomitando En su arrogancia Los tenemos En la mirada La advertencia Ya se han expuesto Los motivos Ellos son los enemigos Sabemos de lo que escribo Ellos son los enemigos Ellos son los enemigos No les creemos No los queremos No, compadre Más estúpido Que la bondad de Dios Ahora Hijos de la chingada Que lo manejan Que la bondad de Dios Que la bondad de Dios Que la bondad de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo saber que hay personas muriendo de hambre? ¿O ver a niños drogadictos arropados por la calle? ¿Llorarás y recordarás cada que a tus hijos golpeaste con el rigor de ese cable? ¿Cómo saber que hay personas muriendo de hambre? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser que todo esto se pierda. Ni los hombres ni el tiempo desaparecen sin dejar huellas. Quedan fijados en nuestras almas. La hermosa luz. De la hermosa luz para la vida. De la hermosa luz. De la hermosa luz. No puede ser que todo esto se descanso. No puede ser que todo esto se pueda. No puede ser que todo esto se pida. Gracias por ver el video.